En el siguiente video vamos a mostrar como conectar este relevador y este sensor para cuando se active este sensor se encienda la lámpara ya no estaríamos utilizando este botón entonces vamos a conectarlo muy bien, lo que vamos a hacer será conectar el contacto abierto de este relevador en vez de este botón a ver si se alcanza a ver el diagrama no se ve claro entonces acá tengo otro relevador más pequeño es un relevador tipo clema aquí se aprecia mejor el diagrama aquí utilizaríamos el contacto abierto que serían las terminales 11 y 14 y la bobina sería entre A1 y A2 aquí pondríamos 24 volts y aquí 0 volts cuando se active la bobina del relevador este contacto se va a cerrar y se activará la lámpara muy bien, aquí ya quité el botón que teníamos y ahora vamos a conectar el relevador sería entre las terminales 11 y 14 muy bien y el sensor como este es NPN tenemos que conectar la salida al negativo de la bobina y ahora necesitamos alimentar el sensor con la fuente y aquí necesitamos conectarlo también a 24 volts de la fuente muy bien, aquí ya quedó conectado nuevamente el sensor tenemos que tiene tres cables conectamos el café al positivo de la fuente el azul al negativo aquí esta fuente tiene dos terminales positivas y dos negativas entonces café positivo azul negativo la señal del sensor la mandamos a la terminal A2 del relevador y la terminal A1 del relevador lo conectamos a 24 volts y lo que es la lámpara quedó conectada en la terminal en el contacto normalmente abierto del relevador entonces ahora cuando activemos este sensor se va a activar la lámpara ahí está y prendemos el sensor y se activa la lámpara también cuando activamos el sensor se activa el relevador y se cierra el contacto permitiendo llegar voltaje a la lámpara so proceden vamos a ver vamos a ver conmigo y vamos a ver conmigo vamos a ver